Estamos acostumbrados a ver un montón de componentes denominados como gamer solo porque sirven para un PC orientado a los videojuegos o porque simplemente tienen RGB. Pero el gaming no es el único uso que se le puede dar a una PC. La creación de contenido es algo que nos une a muchísimos de nosotros. Cada vez más personas quieren hacer streaming, meterse en el mundo de YouTube o simplemente dedicarse al diseño o empezar alguna carrera que requiera un buen equipo para poder trabajar correctamente. Team Group, pensando en aquellas personas que quieren dedicarse a cualquier tipo de creación de contenido presentó en septiembre del 2020 su línea de productos D-Create y en el video de hoy tenemos el placer de probar algunos. ¿Qué ventajas nos ofrecen? ¿Valen la pena? No lo sé, entretengo más y empezamos con el video que tenemos mucho de qué hablar. Y nos quieren tanto a los creadores de contenido que Team Group me mandó un tapabocas gaming. Lindo detalle. La línea de productos D-Create de Team Group está formada tanto por memorias RAM como por unidades de almacenamiento de estado sólido, SSDs, pero que se dividen en tres grupos. D-Create Classic, con productos dentro de todo a un precio accesible con buenas especificaciones para los creadores de contenido menos exigentes. D-Create Expert, para los creadores que quieren lo mejor para su equipo de trabajo con productos excelentes al menos en especificaciones. Y por último D-Create Master, dedicada a servidores y workstations de máxima carga. Los componentes que nos brinda la línea D-Create Master aún los desconocemos ya que Team Group todavía no nos mostró nada sobre ellos. Es, básicamente, una línea de productos creada por y para creadores. Los creadores de contenido, específicamente diseñadores de todo tipo, youtubers e incluso streamers en muchos casos, usamos de manera cotidiana y simultánea programas y softwares de edición y creación. Por ejemplo, Adobe Photoshop, Adobe Premiere, Adobe Illustrator, DaVinci Resolve, Cinema 4D y un montón más. Son programas muy demandantes de memoria RAM, es decir, se utiliza bastante memoria durante largos periodos de tiempo, y también muy dependientes de las unidades de almacenamiento, por lo que es indispensable para nosotros el mejor rendimiento y estabilidad posible. Y también es importantísimo acortar lo mayor posible los tiempos de carga y transferencia de archivos. Dicho esto, pasemos a analizar los componentes que nos envió Team Group, un SSD D-Create Classic de 1TB y un kit de dos memorias de 8GB DDR4 a 3200MHz D-Create Classic DSL. Las memorias T-Create DSL son memorias de perfil bajo, con un recubrimiento de aluminio blanco o plateado para una buena disipación de calor. El disipador es exactamente el mismo o muy parecido al de las T-Force Vulcan Z, así que se nos hace bastante conocido. El PCB tiene un diseño de 10 capas y miden 140mm de largo, 32mm de alto y 7mm de ancho, por lo que son ideales para usarlas con disipadores como por ejemplo el Noctua NH-D15 Chromax Black. Las memorias que tengo yo manejan una frecuencia de 3200MHz y una tensión de 1.2 voltios, un voltaje dentro de todo bajo para estas frecuencias, pero esto se debe a que tiene latencias un poco altas, 22222252. Como dije hace unos minutos, los creadores de contenido pasamos mucho tiempo usando programas muy demandantes de memoria RAM, exigiéndolas al máximo y levantando temperatura de varios componentes de nuestra PC, por ejemplo, el procesador y justamente la memoria RAM. Es por esto que Team Group decidió incluir un disipador de aluminio y sacrificar latencias por un menor voltaje, para que las temperaturas sean menores. Recordemos que a mayor voltaje, mayor temperatura, o sea, menor tiempo de vida útil. Lo ideal es que los componentes que usamos durante largos periodos de tiempo, estén lo más frescos posibles para un mayor tiempo de vida útil. Lo que más quiere un creador de contenido es que sus componentes estén preparados para durar un largo tiempo, con un uso diario de 6 a 12 horas en cargas alta. Así que, por más que parezca que tiene latencias altas, tiene voltaje bajo para que funcione en el tiempo que sea necesario lo más frescas posibles sin ningún problema. Si estas memorias tuviesen latencias más bajas, deberían aumentar el voltaje, y por ende aumentarían las temperaturas, lo que se traduce en menor tiempo de vida útil. Esto aplica para casi cualquier componente de una PC. Por esta razón, Team Group las fabricó de esta manera, las preparó de esta manera, con esta latencia, con estas frecuencias, y por esa misma razón, Team Group nos ofrece una garantía de por vida. El precio de este kit de dos memorias de 8 GB a 3200 MHz es de 101 dólares en la tienda oficial de Team Group en Amazon, o de 12.900 pesos argentinos. Creo que el precio de Amazon está un poco subido por la falta de stock, así que seguramente es menos. Realmente, no tuve ningún tipo de problema a la hora de setearlas a 3200 MHz en la BIOS de mi motherboard Gigabyte AB350 DS3HV2. No las leyó a la primera a esas frecuencias, pero con un par de ajustes logré ponerlas a las frecuencias que funcionan con el perfil XMP, y con su respectivo voltaje, 1.2 volts. Si querés latencias más bajas, probablemente puedas modificarlas desde la BIOS, pero también vas a tener que subir un poco el voltaje. Para el análisis de estas memorias, decidí usar varios softwares, entre ellos, Typhoon Burner, y pude ver que tiene chips Micron, pero lamentablemente en el programa no se especifica cuáles son. En las pruebas de rendimiento, decidí compararlas con las memorias D-Force Delta RGB, que ya analizamos en el canal, con una velocidad de 3200 MHz y unas latencias 16, 18, 18, 38. Latencias más bajas que las Tickle Gate, pero realmente en las pruebas no se vio una gran diferencia de rendimiento. En AIDA64, un software para controlar distintos parámetros de nuestra PC, estresar componentes y otras funciones, comparé la velocidad de lectura y escritura de estos módulos de memoria, y la diferencia es mínima. Lo probé tanto con dos memorias de cada tipo como con una sola, y apenas las D-Force Delta RGB superan a las D-Create, por muy poquito, supongo que por tener latencias más bajas. También las puse a prueba en PC Mark 10, un programa que imita y simula las tareas cotidianas que hacemos en una PC. Videoconferencias, navegar por internet, edición de video y varias tareas más. Acá tampoco notamos una diferencia grande, y las memorias D-Create esta vez se sobrepusieron ante las D-Force Delta, pero por muy poquito. En cuanto a mi experiencia, las estuve usando unas semanas. Las usé mientras editaba, diseñaba y otras tareas de creación de contenido, y no tuve ningún tipo de problema. Pero también hay que decir que las memorias D-Force Delta que usé durante un tiempo, tampoco eran inestables, y no las noté peores para trabajar, ya que siguen siendo memorias RAM. Estabilidad no funciona como los FPS de un juego, no es algo que podés medir mientras usas la PC. Sí, las memorias D-Create DSL prometen una excelente estabilidad para creadores de contenido, y por lo que parece la cumplen. No tuve ningún tipo de problema ni retraso, pero las memorias D-Force Delta también son estables, y no necesariamente son para creadores. Para los que me pregunten por qué no las puse a prueba en RunMemTest Pro, simplemente el programa no soportaba motherboard gigabyte, así que tengo que basarme en mi experiencia usándolas. Entonces, si en las pruebas de rendimiento y en el uso, no hubo una gran diferencia de rendimiento o una mejora significativa, ¿en qué se diferencian y por qué estas memorias D-Create son para creadores? Bueno, para responder esa pregunta, primero tenemos que ver el SSD D-Create Classic de 1TB. Este SSD es una unidad de almacenamiento de estado sólido de interfaz SATA de 2.5 pulgadas, así se lo llama a los que van atornillados al gabinete, a los que son de este formato. Al igual que todos los productos D-Create Classic, este SSD presenta el característico color risáceo plateado con el logo de la marca. Su memoria NAND es 3D TLC, que por lo que me pude informar no es la mejor, pero permite que la unidad sea económica, y tampoco es algo nefasto, o sea, está bastante bien. Piensen que este es un SSD de 1TB, y si tuviese otro tipo de memoria como MLC, saldría más caro. Y hablando de precios, en Amazon cuesta 245 dólares, pero creo que el precio está más alto de lo que debería por la falta de stock. Cuesta el doble que otras opciones, así que nos vamos a basar en el precio en pesos argentinos, 13.776 pesos, casi lo mismo que su competencia de Kingston, en la 400, y más barato que el SSD Western Digital Blue de 1TB. Este SSD D-Create Classic es capaz de llegar a 550 MB por segundo de lectura, y 520 MB por segundo de escritura secuencial, que está bastante bien teniendo en cuenta que la escritura es un poco más alta que otras unidades de la misma capacidad, y que los criadores de contenido necesitamos las velocidades más rápidas. Lo comprobé en Crystal Dismark, y cumple con lo prometido. Sus terabytes escritos, TVW, una unidad que indica la cantidad de terabytes de información que puede llegar a escribir antes de que falle, es de 240 terabytes. Es cierto que podría ser un poco mayor, pero no me quejo. Como las unidades de almacenamiento de estado sólido tienen un tiempo de vida marcado, Team Group nos ofrece una garantía de 3 años. Pero no te preocupes, si vas a darle un uso normal no tan exigente a este SSD, ya sea para guardar tus archivos o programas, te va a durar bastante. En caso de que necesites transferir archivos entre varias unidades de almacenamiento todos los días, lo mejor es que te vayas por otras de las opciones que nos ofrece la línea T-Create Expert. Entonces, ¿realmente son componentes que valen la pena y marcan la diferencia en la creación de contenido? Bueno, realmente T-Create es una línea de productos que nos ofrece componentes con características y especificaciones interesantes, acompañadas de un diseño minimalista y sencillo que juega un rol importante. Básicamente, se trata de productos que a más de un creador de contenido le pueden interesar, ya sea por sus capacidades y por su estética. Personalmente, estoy cansado de ver por todos lados productos llenos de RGB y lucecitas denominados gamers. Y estoy seguro de que muchos profesionales apuntan a un espacio de trabajo más sencillo y este estilo les puede llegar a interesar. Entonces, ¿simplemente son componentes con un diseño diferente y minimalista? No. La marca T-Create es la serie de Team Group que ofrece productos con excelente estabilidad, velocidad y alta capacidad de almacenamiento. Entre algunas ventajas que sí pueden marcar la diferencia en la creación de contenido, encuentro que las latencias de la memoria son altas para poder tener un voltaje bajo y así mantener una temperatura decente durante largas jornadas de trabajo con la memoria a máxima carga, asegurando su tiempo de vida útil. SSD Expert tiene hasta 12.000 TB escritos, que es muchísimo. Es una característica que a más de un creador le puede interesar por su largo tiempo de vida útil, transfiriendo archivos constantemente de una unidad a otra. Y también las velocidades de los SSD intentan llevarlas lo más alto posible. Pero no más que todo eso. No es que están optimizadas para algunos programas de creación o que son las mejores memorias para crear contenido, ya que siguen siendo memorias RAM y unidades de almacenamiento. Son básicamente productos que cubren las necesidades de un creador de contenido, estabilidad, capacidad y velocidad con un diseño convincente y que realmente puede llegar a influir bastante a la hora de decidir si comprar o no. Sin embargo, no estamos obligados a elegir los productos D-Create para crear contenido, ya que realmente podemos crear, diseñar y editar con otros componentes incluso de la misma marca. Podés utilizar tranquilamente otras memorias, incluso memorias D-Force Gaming. Por ejemplo, las Extreme RGB White, que Dios mío, esas memorias son hermosas. Y también podés utilizar otras unidades de almacenamiento rápidas. Personalmente, creo que las características más interesantes y relevantes para creadores de contenido comienzan a aparecer en la línea D-Create Expert. Y no me malinterpreten, las memorias y el SSD D-Create Classic me gustaron y los recomiendo. Pero cuando digo que lo jugoso aparece en la línea D-Create Expert, me refiero a que es la línea de productos con características más interesantes y que valen la pena para un selecto grupo de creadores. Aunque también es lógico que los productos D-Create Expert van a ser más caros que los D-Create Classic. Ofrecer productos estables, con altas capacidades y velocidades presentados en un diseño minimalista y sencillo es el enfoque de D-Create, no más que eso. Hasta acá el video. ¿Qué te pareció la serie D-Create? Suscribite, deja tu like, compartí el video, muchas gracias por ver y no te olvides de decirme en los comentarios de qué tema crees que hable en el siguiente video. ¡Suscríbete!